¡Muy buenas tardes, bienvenidos! Aquí comienza la propuesta de cada fin de semana por la pantalla de Canal 7 Somos Rosario y por Flow para todo el país DJ Señoras y señores, con el DJ número uno del momento DJ Mariano Pera ¡Levante, va, va, va! Mirá, y está de lente, está de lente Bueno, voy a saludar, permiso, voy a saludar al equipo al equipo number one, al número uno, lejos ya ha superado todas las expectativas mi amigo Esteban Torres, buen danzarro, amigo Bienvenidos al show del Rey, ¿cómo están todos? Obviamente vamos a compartir una hora de mucha alegría mucha cumbia, mucho chamamé también, obviamente tenemos un programa, voy a saludar al otro número uno este está arriba de todos los unos Alberto Vázquez, ¿cómo le va, amigo? ¡Excelente! ¿Cómo está? Bien, bien, muy contento porque hoy tenemos bandas que nos vienen a visitar por primera vez de San Lorenzo, una banda que es de Rosario Me la recomendó Sicolini, el Toto Sicolini pues espero que Don Carlos Sicolini me va a recomendar siempre lo mismo y vienen los pagos de San Lorenzo y además tenemos el buen toque de la música del litoral Por supuesto, por primera vez nos vienen a visitar Mario Moreira y su conjunto Bienvenido, gente de mucha trayectoria en lo litoral y además Jesús, la voz de Besuquera Bienito verlo, hace mucho que no lo viven los chicos bienvenidos a Joder Rey, a todos los chicos de Besuquera Muy bien, tenemos de todo un poco ¿Quién nos sigue en cámara? ¿Cómo se llama este? El Parranda, Darío Sebastián El Parranda, bueno, está todo el equipo acá bienvenidos todos que realmente nos acompañan cada fin de semana Bueno, estamos en vivo los sábados a las 6 de la tarde domingos al mediodía felices y contentos Bueno, hemos ingresado un nuevo mes el mes 5 del año Espera, le voy a dar a DJ el arranque ¿Todo bien, DJ? Todo bien, bien Muy bueno ¿Los lentes por qué? ¿Hay mucho sol acá adentro? Vale, los lentes El DJ ya se viene con lentes no puedo creer, increíble Bueno, vamos a comenzar Lo hacemos con una banda que nos viene a visitar por primera vez y son de San Lorenzo Bien, 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 bien ¿Son de los pocos de San Lorenzo? Además, oriundo también de Puerto General San Martín mi querido Puerto San Martín nos visita por primera vez Llegó la fiesta Adelante, señor director Yo sé que te gusta lo prohibido y emborracharnos frente al mar esperando de locuras contigo que nunca podremos superar estás jugando con fuego y te vas a quemar un trago más para besarte toda la madrugada y desconocernos sin decir nada tanto que provocas estás jugando con fuego y te vas a quemar porque ahora suena Llegó la fiesta Una cerveza obligatoria para malas decisiones y otra con dedicatoria olvidar el mal de amores Me responden las historias con segundas intenciones no de vuelta vamos en una de una Estás jugando con fuego y te vas a quemar un trago más para besarte toda la madrugada y desconocernos sin decir nada tanto que provocas Estás jugando con fuego y te vas a quemar Estás jugando con fuego y te vas a quemar ¡Guacalé! Llegó tu fiesta Llegó la fiesta Llegó la fiesta El show del rey De qué manera va a arrancar Bueno, bienvenidos Vamos y charlamos con ellos en un ratito nada más Estamos en vivo Estamos por Canal 7 Somos Rosario y por Flow para todo el país Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Todo bien Escuchame Rey Voy a invitar a todos los televidentes a que manden su mensaje de texto su foto al teléfono 3416-211-128 Muy bien, ahí está el parranda con las cámaras ¿Cómo nos sigue este? No te escapás del parranda Bueno, tenemos algunas invitaciones se quedan los chicos un ratito más ¿Seguimos con el ritmo de los chicos? Sí, ¿por qué no? Vamos Esto de repente cuando lo vi en las redes sociales estuvieron haciendo el soporte acompañando un gran recital del negro Sergio Torres hace unos días en la ESPA en el multievento de la ESPA que está de lujo porque ese gran boliche de la ciudad de San Lorenzo de la familia Cicolíne grandes amigos toda la vida estuvieron los chicos con Sergio Torres y realmente fue una sensación increíble Y ahora se viene una fiesta increíble Señoras y señores continuamos entonces Seguimos con los chicos de Llegó la fiesta Adelante señor director Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos que nos importa poco hacerles ese daño nadie de nosotros va bien pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere nuestra reunión será un secreto dulce miel y seguimos con las palmas arriba y arriba porque ahora suena llegó la fiesta Cómo no iba a llegar la fiesta al show del rey gracias a Mauro gracias a los chicos de esta gran banda que vienen de la ciudad de San Lorenzo del cordón industrial el parro se mete entre la cámara se cruza como en semáforo en rojo se manda no importa bueno che que buen arranque que buen arranque la verdad no puede faltar en tu fiesta me encantó la banda me encantó la banda para bailar antes del final podemos hablar con ellos ahora se viene la música el litoral tenemos la mejor música venga por acá cámara tenemos la mejor música auspiciado señor director tenemos pisos del DJ Pera contame de esto Alberto Vázquez por favor te cuento que Kill Set es la agua que está de moda ahora viene en la tinta agua con gas y sin gas Kill guarda con gas y sin gas esto es con gas y sin gas con gas y sin gas muy bien meteme acá vamos meteme allá y pera adelante vamos vamos ponemos música arriba dice se viene el nuevo Liriazo en la Expa de San Lorenzo el 11 de mayo sensacional es el espectáculo del momento multievento la Expa el 11 de mayo junto a Chanchi junto a Marquito Casteló de Caniche los Lirios segundo Liriazo 2024 señoras y señores se viene el buen ritmo que nos manda Marcelo Leiva coordinador de todo lo que es la música litoral aquí en el show del rey te cuento que para este mes de mayo y para el mes de junio tenemos muchos eventos y hay amigos que van a hacer unas fiestas terribles exactamente ahí tenemos placa señor director recordamos lo que usted pueda Alberto Vázquez todo esto va a ocurrir el 15 de junio Club Unión y Progreso este show 15 de junio preparate para la gran fiesta de la radio y la televisión porque vamos a estar en San Juan y Caperata para festejar en vivo una gran pero gran fiesta exactamente tenemos una fiesta los que quieran venir a la fiesta se comunican ahora reservan su lugar para el 15 de junio que viene de una cosa increíble se comunican al 3413 3949499 es el whatsapp de la producción o de los teléfonos así poder reservar tu lugar 3413 949499 sábado 15 de junio gran fiesta de la radio y la televisión la gran fiesta de la radio y la televisión tenemos música DJ lo que usted tenga arriba no va vamos Mariano el DJ Mariano dos horas contrataciones del mejor DJ del momento señores recordame el teléfono amigo del DJ Pera 3413 58 28 05 para contrataciones muy bien amigos estamos con todo el equipo a full bueno viene un momento esto que estamos haciendo en la televisión con todo el equipo hay un gran equipo detrás de cámara queremos agradecerle a todos los que trabajan para sacar un programa realmente extraordinario le hemos incorporado hace algunos meses ya el buen toque de la música al litoral así es lo hacemos con el amigo Marcelo Leiva que nos presenta exactamente los mejores grupos de la movida tropical nos visita en esta ocasión Mario Moreira y su conjunto adelante señor director Corre y su y su y su y su y su y su Pasando el Mocoretá, ruta 126, allí vive un fiel gauchillo, tan noble, atento y cumplido, que hay muy pocos como él y nunca suelen faltar en la guerra del Caraí, la pólvora, el estampido y el reventar de los tiros de su Remington Colín. Gracias por ver el video. 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 Adelante señor directora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. Saludos. Gracias. 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 ¿Cómo van cambiando los personajes en este programa? Alberto está con una camisa alineadora. Ah, sí. Ya Esteban viene de saco. El DJ viene de lente. Yo en aquel momento me quedo en boda, boludo. No, no digas. Me quedo en bolaina. Vení para acá. Dame vuelta la cámara. Me voy a otro. Las grandes empresas. Acá está. Una de las grandes empresas que acompañan el show del rey. Bienvenidos. Bueno, hace unos días con Ricardo Cueva. Sí. El fotón. Vení para acá. Está Ricardo Cueva acá. Ahí está. Ahí está. Esteban. Hola, amigo. ¿Cómo te va Ricardo? ¿Bien? ¿Cómo la pasamos con las pizzas de G y C? De once, de once. De once, claro, de once. Bueno, te voy a preguntar porque hace unos días la gerencia de G y C Autos y Motos hizo un encuentro también por el Día del Trabajador en un bar muy lindo en Pellegrini Mitre. Qué bueno. Y yo digo a mi amigo Ricardo, che, vamos, sacamos unas fotitos. Claro. El tipo dejó la cama y se prendió de las pizzas. No los podíamos sacar de las pizzas. No había una foto. Bueno, gracias Cicel, a todas las gerencias, a todos los amigos. Más de 60 empleados cuentan esta empresa que están en Rosario. Han inaugurado, Alberto te voy a decir con estas imágenes que estamos mostrando, una nueva y mega sucursal en Rosario. Tenés que venir a visitarnos a calle Oroño, 3873. Allí inauguró más de 1200 metros cuadrados de exhibición de autos usados. Te recuerdo que aquí podés comprar con el DNI, con el DNI, solamente con DNI, sin bancos y sin financiera. Podés escribir aquí a gcinversiones.com.ar. Tenemos la mejor línea de vehículos usados, utilitarios, autos, pick-up desde el año 2010 al 2024. Y en motos, en motos, todas motos, cero kilómetro. Te las llevas con tu DNI, sin bancos y sin financiera. Te recordamos un contacto telefónico. Cámara, baje, 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 baje. Un contacto telefónico, por favor, Alberto. Keise 341-376-5630. Una empresa que no para de entregar vehículos. La nueva agencia, la nueva mega agencia en Boulevard Oroño, 3873. Gracias, Cicel. Una empresa realmente que nos respalda. Gracias, Keise. Impresionante, Keise. Bueno, vamos a continuar, estamos aquí. Seguimos. Vamos a sacar una fotito. Levántela. Esto en vivo, eh. Estamos en vivo con el fotógrafo detrás de cámara. Terrible. Creo que toma el fotógrafo. Bueno. Che, vamos a continuar con los chicos. Vamos. Señoras y señores, nuevamente a nuestro programa de la mano de Jesús, la voz líder, nuevamente aquí, Besuquera. ¡Vámonos más! Y esto es Besuquera. Como quisiera borrar en mi mente para yo olvidarte. Es imposible porque cada vez yo vuelvo a encontrarte. Cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie. Porque tú eres mi felicidad. Amor, contigo solo quiero estar. Debería odiar. Debería odiarte por dejarme aquí esta soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Debería odiarte por dejarme aquí esta soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte. Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré. Para arrancarte de mi ser. Y dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte. Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré. Para arrancarte de mi ser con otra. Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré. Cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie. Porque tú eres mi felicidad. Amor, contigo solo quiero estar. Debería odiarte por dejarme aquí esta soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Debería odiarte por dejarme aquí esta soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte. Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré. Para arrancarte de mi ser. Y dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte. Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré. Para arrancarte de mi ser. Debería odiarte por dejarme aquí esta soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Debería odiarte por dejarme aquí esta soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Debería odiarte por dejarme aquí esta soledad. Debería odiarte. Tienes el control de todo mi corazón. Un clásico de mezujera. Debería odiarte. Un clásico. Un clásico, un clásico, eh. Oye, me agarra el toro, ¿sabá dónde me llevame, no? Bueno, qué lindo, qué lindo, loco. La verdad que estamos contentos. Gracias, Jesús, por estar aquí, amigo. Estamos muy felices de recibir a los grupos de Rosario, de la región, y difundirlos aquí en la pantalla de Canal 7. En mano de otro de los medios que compone Santa Fe Ideas, la radio número uno del folclore. Allí lo tenemos todos los días, las mañanas, al amigo Sebastián Salto. Tengo una invitación junto a María Elena Sosa para el 14 de junio, en el lugar creo que es el Teatro Cultural, allí Atlas, Centro Cultural Atlas, de calle Mitre, calle San Lorenzo. Invitación, señor director, para este evento de la mano de Réa de la Homa. Con usted diga, vamos. Chica, el evento más esperado del 2024. Carnaval de invierno de Panda Raíces. Viernes 14 de junio, Complejo Cultural Atlas, Mitre 645, Rosario. Sebastián Salto y su Panda Raíces. Jorge Mendoza, el probador santafesino. Invitados especiales. Y el cierre estelar de la señora María Elena Sosa, ganadora del premio Gardel 2023. Imperdible, solicitá tu anticipada al 341-156-213-456. 341-156-66-3781. Bueno, un tradicional evento de la mano de Sebastián Salto, de Réa de la Homa, Carnaval de Invierno. Vamos a estar toda la gente de Santa Fe Ideas, apoyando a nuestro compañero Sebastián en esta gran fiesta. Exactamente, además, junto a María Elena Sosa, otra gran amiga, 14 de junio, Centro Cultural Atlas de Calle Mitre. Casi salvo en eso. Ahí tenés bien en placa, señor director. Gracias, eh. Gracias, Andrés, querido. Gracias. Tenemos al número uno en la pecera, eh. Sí, totalmente. Número uno. Que no falte nunca, Rey. Si nos falta ese, si nos falta ese, tenemos que quedarnos acá, ¿sabes qué? Bueno, che, vamos a continuar. Omar, podemos recordar la placa, porque dentro de lo que es la fiesta de la radio y la televisión, tenemos mucha música del litoral. Sí, 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 sí. Muchísima música del litoral, música de folclore. Esto va a ocurrir el día 15 de junio en el Club Unión y Progreso. Este sábado 15 de junio vamos a estar viviendo la gran fiesta de la radio y la televisión. Muy bien, ¿quién llega a ver la artística? Ahí se ve la artística, ¿no? Sí, sí. Mi bonita cumbia, por ejemplo, estará presente. El Yonaflores, obviamente, y entre otros. Siroco también, nuestro gran amigo Siroco, va a estar junto a muchas academias de cumbia cruzada y agrupaciones gauchas. ¿Algo más? Yo de acá veo mucho. El problema es ese, claro. Da vuelta, vení, da vuelta, vení, vení. Da vuelta por acá, André, vení, vení. Vení, poneme la placa de nuevo, André. Acá está, acá. La vamos a leer así, mirá. Perdón, bueno, pues estamos en vivo. Ahí lo tenés, sábado 15 de junio. Sí. El Club Unión y por eso la entrada cuesta 4.500 pesos. Las entradas pueden conseguir a través del 3, 4, 1, 13, 9, 4, 9, 4, 9, 9. Agrupación Gauchas, Los Garrones, Agrupación Gauchas, Irupe, Julio, bueno, está Julio Ayala y su conjunto. También, sí. Mi amigo Siroco, Yonaflores, Academia de Cumbia, Escuelas de Baile, todo eso y mucho más. Junto a Barbacena, junto a mi bonita cumbia, toda una fiesta de la radio y la televisión. El 15 de junio, Club Unión y Progreso, así, en calle San Juan, calle Café Rata. Vamos a estar todos para vivir la gran fiesta de la radio y la televisión. Nos vamos nuevamente a Zapatea, taco y suela, taco y suela, taco. Vení, vení, lo voy a saludar. Vaya, 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 Ray, vaya, vaya. Tengo un segundo, tengo un segundo. Mario, querido, maestro, es un placer recibirte aquí en nuestro programa. ¿Cómo le va, señor? Todo bien, la verdad que estamos muy agradecidos por habernos invitado a su programa. ¿Cómo la están pasando? De verdad, una barbaridad, muy bien. ¿Vos sabés que tenemos un libro de quejas? Nadie, nadie, nadie todavía lo ha inaugurado. Bueno, Mario, Oriundo, ¿de qué zona? Nosotros somos de San Lorenzo. ¿Y el nacimiento tuyo, que tiene que ver con la música del litoral? Esquina, corriente. Esquina, son lindas las mujeres, esquina corriente, maestro. Puede ser que sí. No lo comprometa, Ray. No lo he comprometido, Mario. Bueno, chicos, gracias por estar aquí. Los invitamos cuantas veces quieran venir a meterle un toque de la buena música del litoral. Nuevamente en el show del Rey. Quédate ahí, Mario, Maré y su conjunto. En la carrera del litoral, en el show del litoral, en el show del litoral, en el show del litoral. La carrera del domingo, Vitor Dillo se amancó. Y Cañete con su rocillo, por dos cuerpos me ganó. Lo que tenía en la isla, me lo llevó la creciente. Pero si me llevo a parar, entonces guarda la tosca, ya que siempre he de andar acobardado en la mosca. ¡Ahhh! 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 ignatural Rey! Y obviamente como dijo, de esquina corriente, pero hoy actualmente en San Lorenzo. Del Cordón Industrial Rey. Exactamente y bienvenido, gracias Marcelo Leiva y a toda la producción de La Búche que nos traen bueno... la semana que viene tenemos agrupaciones Gaucha, Academias de Cumbia, grupos de la Movia Tropical, de Todo un poco cada fin de semana por Canal 7, Somos Rosario por Flow para todo快, sábado, 6 para la tarde o domingo por mediodía. Y si querés formar parte del programa Lo debés hacerte Tenés que comunicar con la producción en la semana Pide la placa roja Si tenemos la placa Andrés tiene todo, menos plata Tenemos de todo acá en la pecera Placa roja cuando usted pueda Andrés Si viene Besuquera nuevamente Placa roja porque si tenés una banda Tenés un grupo, tenés una academia Y querés venir a participar a nuestro programa Debes comunicarte 341-355-23 27 Señoras y señores, les damos continuidad Aquí en el programa Venga, lo voy a salvar Lo tengo que salvar a Jesús Amigo Jesús, bienvenido al programa Aquí al Show del Rey La verdad que muy contento Rey por la invitación Déjame agradecerte, feliz de volver a verlo a ustedes A un amigo de Esteban Torres también Como siempre nos siguió para todos lados Gracias, le metemos música ¿Tenemos algunas redes sociales en el grupo o no? Si, tenemos Besuquera en Facebook Y bueno, ahora estamos volviendo con Instagram No lo puedo pasar ahora porque no lo tenemos todavía Se agacha, yo no sé por qué Señoras y señores Continuamos con eso Aquí en el Show del Rey Besuquera ¡Oye! La cumbia La tengo yo Escuchá Esa es una chica trisionera y mentirosa Juega con los hombres, es muy cruel y valiosa Dice que me quiere, que te ama de verdad Pero tu dinero se lo quiere nada más Y ella a ti te atrapará Hasta hacerte enamorar Y al tenerte entre sus brazos Su veneno largará No te dejes engañar Porque traicionera y mentirosa Juega al amor la muestra posa Nunca se conforma, ella siempre quiere más Escucha mi amigo, esa mujer te arruinará Porque traicionera y mentirosa Juega al amor la muestra posa Juega al amor la muestra posa Escuchame mis palabras, ¿dónde vas a quedar? ¡Bueno, bueno! ¡Que repique, Carly! ¡Ese timbal! ¡Uy, uy! Esa es una chica trisionera y mentirosa Juega con los hombres, es muy cruel y valiosa Dice que te quiere, que te ama de verdad Pero tu dinero se lo quiere nada más Y ella a ti te atrapará Hasta hacerte enamorar Y al tenerte entre sus brazos Su veneno largará No te dejes engañar Porque traicionera y mentirosa Juega al amor la muestra posa Nunca se conforma, ella siempre quiere más Escucha mi amigo, esa mujer te arruinará Porque traicionera y mentirosa Juega al amor la muestra posa Nunca se conforma, ella siempre quiere más Escucha mi palabra Escucha mi palabra, solo te vas a quedar Nunca se conforma, ella siempre quiere más Escucha mi palabra, solo te vas a quedar No te dejes engañar No te dejes engañar En Rosario obviamente Son nuestros Ahora vamos a mandar en Zócalo Contrataciones También de todas las bandas Que nos visitan Así que somos muy felices Y los que quieran participar Allí hay un teléfono en la placa roja Si, 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 si Atención bandas, artistas, academia, cumbia, empresa, comercio Para estar en nuestro programa 341, 355, 23, 27 Todas las academias que quieran venir a bailar el 25 de mayo Pueden venir Y todo lo recaudado será para las academias que participen el 25 de mayo En el predio de la Sociedad Rural de Rosario 25 de mayo Se viene la gran cruzada La cruzada bailable 25 de mayo En lo que es la Rural Todas las academias y escuelas Que quieran participar Están todas invitadas Para esta gran fiesta Vení, arrimate para acá señor director Mirá, esta fotito la mandó No te vas a caer Navarrete No, acá, ahí está Esta foto la mandó Rodolfo Morel Estoy hablando, Alberto, ¿de quién entonces? Estamos hablando de M&M Nuestro amigo Rodolfo Morel Que es gestor Un profesional que tenemos para recomendarte Exactamente Cámara, ahí tenemos La mejor gestoría automotor Autos, motos, servicio de gestoría náutica Además corredor inmobiliario Además promotor de seguros generales M&M Están en calle Vietma 3191 Esquina Vera Mújica De La Jota Rosario Y tenemos un contacto telefónico Mandás un WhatsApp Tienen la mayor facilidad De pago Para cualquier tipo de trámites En gestoría, Alberto M&M 341-584-91-81 Muy bien Acá lo tenemos Este programa De mamá De mamá sí que está en vivo Este programa está en vivo Sí, sí, sí Señor director Pobre Andrés, ¿no? Bueno, yo Si usted me baja un poquito la cortina DJ Queremos mandar Realmente un abrazo enorme A una familia que queremos muchísimo Nosotros Que son como padrino De todo este complejo Enorme, enorme Que es Santa Fe Ideas El estudio mayor De televisión Que tiene la provincia En su infraestructura A metros cuadrados Que pertenece a una familia muy amiga Que nosotros queremos mucho Que tanto nos ha acompañado Que es la familia Barufa ¿No, Alberto? Todos los programas Siempre le mandamos saludos A Carolina y a Daniel Porque realmente Son los que nos bancaron Desde lo anímico Es todo Exactamente Y en estos momentos Sobre todo que la familia No nos está pasando bien Con Carolina Le mandamos toda la polenta Desde aquí Toda nuestra buena onda Y que salga pronto De este mal momento De salud Que está atravesando Te queremos mucho Carolina A toda la familia Barufa Que de repente Tanto hace por nuestro programa Muchísimas gracias Y toda la polenta de aquí Para salir adelante Muchas gracias Le devolvemos Algo de tanta buena energía Exactamente Y hablando de energía Abriendo de ritmo DJ Pera Pon energía al ritmo Vamos Vení, vení, vení Vení, vení Vení Mostrámelo Mostrámelo Él es Mariano Pildozola El DJ Pera 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 Va a estar Va a estar También el 25 de mayo En la rural de Rosario Así es DJ Pera Lo podés contratar Al teléfono 341 358 28 05 05 Acá va a bailar un poquito A la gente Toda la buena música De Mariano Pildozola DJ Pera De Rosario Para el país Dale Mezcle, mezcle, mezcle Mezcle, mezcle, mezcle Mezcle, mezcle, mezcle Movente, movente Movente, movente Me mata la pinta del DJ Bueno, gracias Mariano, DJ Pera Contra Naciones por última vez Por favor, vamos 341 358 28 05 Muy bien Continuamos con ellos Que vienen de la ciudad de Rosario Alberto, querido Ellos son de San Lorenzo Ellos son Llegó La Fiesta Llegó la fiesta Nuevamente El show del rey Adelante Vamos El show Yo sé que fallé De fin fiel Y fui cruel Y nunca valoré El calor de tu piel Me sumé en la traición Como abeja en la miel Y amargué tu pasión Como un trago de hiel Y tú Con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener Y tú Con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener Cada segundo Parece un año Tu recuerdo Que me hace daño Y aunque yo diga Que no me duele Es paciencia Nadie engaño Si tú supieras Cuanto he llorado Este calvario Es demasiado Te extrañé amor Vuelve por favor Y tú Con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener Tú con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener No sabes nena Cuando yo te he amado Mala Quizás así Y comprenderás Mi dolor Toda la noche entera A ti te he llamado Y no atendiste Sabiendo que era yo Y seguimos con las palmas Arriba y arriba Porque ahora suena Que llegó la fiesta Llegó la fiesta Quiero que muevas tus caderas Quiero que muevas tus caderas Así, así Frente al mar Se dueña la noche entera La fiesta va a comenzar Y con quien Y con quien Llegó la fiesta Vamos todos a bailar Y seguimos con las palmas Arriba 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 La noche se va acercando No veo la hora De poder ser contigo Esta noche a solas Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando No veo la hora De poder ser contigo Esta noche a solas Quiero verte bailar Y que, y que, y que Y cuando muevas tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo Yo te llevaré a mi mundo Sobre la arena y el mar Y como dice Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así Frente al mar Se dueña la noche entera La fiesta va a comenzar Y con quien Con llegó la fiesta Vamos todos a bailar Claro que sí que llegó y llegó nomás, ¿eh? Llegó la fiesta, Rey, obviamente Qué lindo, muy lindo todo Bueno, gracias, amigos Nos vamos despediendo, chicos Ya se nos terminó el programa Se nos fue Se nos pasó volando una hora Es una cosa de loco Bueno, amigo Alberto Gracias Qué camiseta, maestro Por favor Qué saquito Qué lente Qué equipo este Qué equipo Mostrame esto Esto para jugar en primera Bueno, queremos agradecerle a todos Gracias, Esteban Gracias, Alberto, querido Nos vamos por aquí Gracias a todo el equipo José Vila Andrés Zapata Alberto Un gran equipo Voy a hablar con los chicos Que estamos ya en cámara Venga por acá, señorita Adelante Qué lindo Su nombre, caballero Javier Rocco ¿Cómo es? Javier Rocco Javier, Javier Señorita, su nombre Agostina Loria Quiero felicitarlo A través de Mauro Quiero felicitar a esta banda Loco Una polenta, chicos Impresionante Redes sociales Instagram de la banda Llegó la fiesta Con dos A al final Nos pueden encontrar ahí Subiendo todo el contenido Bueno, y gracias A acompañarnos Estamos creciendo La verdad Bastante rápido ¿Cómo decías vos? Estamos como Arroba llegó la fiesta Tanto en Instagram Como en Facebook También Ahora vamos a poner Todo en las contrataciones Nos vamos con eso Gracias Será hasta el próximo Sábado y domingo A las 6 de la tarde Por Canal 7 Somos Rosario Nos vamos Con los que llegaron Al Joel Rey Llegó La fiesta Adelante Vamos Siempre tú me decías ¿Qué cosa? Que me amabas Que me amabas Que era tu vida Dale Se esperaba Todo de ti ¿Por qué? Porque de mí Todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú Toque del toque Toque del toque Toque del toque Y eso Sabor Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su nación se figurita Moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su nación se figurita Moviendo los pies Cuando el acordeón suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa No puede ser Cuando las aves muenan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer No puede ser Pero no puede ser Voy a amanecer Con ella Gracias.